Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de propiedades de la potenciación. Esta vez nos convoca este video a hablar de los exponentes negativos. Por ejemplo, x a la menos 1, que es el exponente negativo más sencillo que podríamos tener. Para entender cuál es esta expresión, o qué significa, o traducirla a un lenguaje que nos fuera más sencillo, vamos a trabajar con ella primero. Supongamos que tenemos x a la menos 1 y lo multiplicamos por x a la 1. Por las propiedades de la potenciación aprendidas en otros videos, sabemos que a a la n por a a la m es a a la n más m. Por ende, cuando yo tengo x a la menos 1 por x a la 1, esto debería ser x a la menos 1 más 1. Por ende, x a la 0, que es lo mismo que 1. Ahora, ¿cómo se explica esto? Bueno, eso es porque cuando yo tengo un exponente negativo, lo que estoy haciendo en realidad es dar vuelta el número que tengo acá. Este número que es x sobre 1 a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre x. Y si yo lo multiplico por x, es obvio que el resultado de esto es 1, porque se me cancelan las 2x. Ahora bien, pasemos a otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos x a la menos 3? Bueno, ya vimos que esto es x a la 3 a la menos 1, por ejemplo. Que sería lo mismo que x a la menos 1 a la 3. Estas propiedades las sacamos del video de potencia de potencias. El resultado de esto es la multiplicación de menos 1 por 3 y por eso es x a la menos 3. Para los que no lo vieron, lo recomiendo porque es importantísimo. Pero me voy a quedar con esta expresión para dar vuelta y que quede 1 sobre x a la 3. Si lo quisiera hacer con esta, tendría que primero dar vuelta y después elevar a la 3. Y si yo elevo a la 3 acá, me queda 1 elevado a la 3 sobre x elevado a la 3. Y 1 elevado a la 3 es 1 y x elevado a la 3 sigue siendo x elevado a la 3. Por eso nos queda esta expresión de la misma forma que esta expresión. Entonces, revisemos los conceptos que aprendimos hoy. Dijimos que cuando teníamos un a elevado a la menos 1, eso era lo mismo que decir 1 sobre a. Y cuando teníamos un a elevado a la menos n, eso es lo mismo que decir 1 sobre a a la n. Bueno, espero que les haya gustado y servido esta información. Y no se pierdan nuestros próximos videos de propiedades de la potenciación, donde seguiremos ahondando en estos temas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!